La Dirección de Comercio de Ciudad Valle es a cargo de Mario Alberto Reyes Garza, alista un reacomodo de puestos ambulantes que están en puntos y esquinas de la zona centro de esta ciudad, donde se presume afecta la vialidad y pasos peatonales para evitar accidentes como el suscitado en días pasados. Explicaron que de entrada no se busca afectar a nadie en su economía, para eso se prevé un reacomodo justo, con previo estudio de factibilidad de cada espacio asignado, el cual ya se solicitó a Tránsito Municipal para tener sustento legal para retirarlos de donde estén peligrando. En la zona centro de esta ciudad se estaría checando los lugares donde se pueden estar instalando los ambulantes, que van a ser reubicados, donde el sustento legal sería abordado desde un principio sobre los ambulantes que heredó el anterior director de Comercio Municipal a la zona centro, por lo cual dijo que estarán dentro de la reordenación, ya que retirarlos contradice con lo estipulado por el EDIL. Para esta semana se tendría confirmado el estudio de los puestos ambulantes, así como el espacio donde se van a colocar. Trascendió que los lugares donde se encuentran carritos o puestos ambulantes en abandono se estarían retirando por la Dirección de Tránsito Municipal por violentar el reglamento vigente de la corporación. Con información de Ignacio Sánchez, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!